Buenos días de lunes, amores, estamos a día 14 de junio, acabo de tener examen, bueno, hace un rato, ya he hecho el yoga y me he duchado, he tenido el tercer examen, bueno, el tercer examen no, me he examinado de la tercera asignatura del segundo, cuatro y tercero, ha sido online y os juro de verdad que es que me da mucha rabia porque no sé cómo me ha salido, creo que voy a sostener esta asignatura porque es que encima es online y he hecho los exámenes presenciales y me han salido muchísimo mejor, es más, ya la nota que tengo de uno de ellos de investigación de mercado, ya lo dije, hice los parciales, tengo un 7 con 2 y fueron dos parciales presencialmente y es una de las asignaturas más difíciles de la carrera, pues esta, que no pensaba que se me iba a hacer tanta bola, se me ha hecho, pero vamos a mí y a la mitad de la clase, estamos todos como un poco en shock con la asignatura, pero bueno, fuera negatividad porque me quedan 3 exámenes, termino el 30 de junio porque tengo una de primero que me tengo que presentar extraordinaria, me quedan dos de tercero que serían las justativas y la de primero, o sea que, en fin, lo bueno es que tengo bastante tiempo entre examen y examen porque tengo 16 días y solo 3 exámenes, tengo uno el viernes, otro el miércoles que viene y luego ya el 30, así que bueno, hoy que ya he terminado el examen voy a estar de relax, voy a hacer cosas que me gusten o que me apetezcan hacer, lo vais a ir viendo, pero como vais a estar unos cuantos días conmigo, no sé cuantos, si una semana, si tres días, esto yo no lo planeo, la verdad, grabo hasta que yo vea que es interesante, no es interesante, me estoy enrollando mucho, no me estoy enrollando, en fin, así que nada, vais a ver un poco de todo, estudio y diferentes cosas. Gracias por ver el video. Listo, amores, mirad, me las he querido poner así más claritas, así beige, nude, porque tú ves las azules que me encantaron, las burdeo y ahora que viene el verano pues me las voy a poner así, aunque las azules me fliparon, creo que me las voy a poner la próxima vez, es que es súper rápido, estoy encantada, además tengo las uñas súper largas, son mis propias uñas y es muy fuerte, porque siempre me las mordí y mirad cómo las tengo, o sea, muy, muy fuerte. Y bueno, os voy a enseñar con qué me lo hago, que esto no es colaboración simplemente porque me habéis preguntado alguna vez y así os lo enseño ya en este video. Utilizo esta maquinita de aquí, que venía con, bueno pues con el de este y con esto, no sé si esto venía o es que porque me lo regaló mi tía o es que lo metió en la caja, pero esto está súper bien porque es para quitarte el esmalte y no hacerte daño en las uñas, te lo pones y en unos cinco minutos o así el esmalte empieza como a caerse solo. Luego te lo tienes que quitar los restos un poco, pero bueno, súper bien. Y esta es la máquina, está súper bien, tiene de 30, 60 segundos y 10, súper guay. Y bueno, pues con esto me lo hago y los esmaltes que tengo son estos que os enseñé, que me enviaron de Aliexpress, que es del color este, de este lote. Y luego tengo el azul y el burdeo que os lo he enseñado la otra vez, que también es de Aliexpress, pero es de otra marca. Os lo dejaré si queréis en la descripción. Amores, mirad lo que voy a hacer. Me he comprado este pack de aquí en Amazon, que venía con esto y con esto. Y es que se han puesto súper de moda, que supongo que soy la última que lo hace, pero es que me apetece muchísimo, no he tenido tiempo antes, los anillos de arcilla. Y bueno, la gente, yo he visto que hay gente que lo hace con arcilla blanca y aquí yo vi este pack en Amazon, que viene como de muchísimos colores. Y obviamente pues es más rápido hacerlo que ir pintándolo y tal, aunque sí que he visto algunos que solamente se pueden hacer pintados porque son dibujos muy guays y tal, que con esto imposible. Pero bueno, quería empezar a hacerlo así. Y la verdad es que me gustó muchísimo. No sé qué saldrá, pero quiero probar, así que voy a hacer unos cuantos y os enseño qué tal. Me voy a poner a hacer eso. Y así como os he dicho, hoy tarde de relax, haciendo cositas que me gustan o que quiero ir probando. Así que bueno, venía esto de aquí, que está súper bien. Y luego también me he cogido esto de aquí, que es el barniz, para que quede así como brillito. Y luego también me he cogido esto de aquí. Y luego también me he cogido esto de aquí. Amores, mirad, he hecho estos de aquí... Esto no. Digo, ¿esto qué es? Esto no. Esto es una bola de... Bueno, he hecho estos de aquí. Y tampoco he querido abrir muchos colores, como habéis visto. Porque por si no me salía bien, o lo hacía más grande, o más pequeño, como es la primera vez que lo hago. Y es que no os lo quiero enseñar todavía, porque no quiero toquearlos mucho. Los voy a meter ahora en el horno. Y cuando ya esté, os lo enseño, ¿vale? Creo que tengo que, después de sacarlo del horno, siguen un poco blandos. Y tengo que esperar 24 horas. Así que bueno, cuando esté listo, os lo enseño mejor. Pues ahí están. Ya han pasado los 15-20 minutos. Madre mía. Bueno, para ser la primera vez no está tan mal, pero hay alguno que ha salido un poco churro. Veremos a ver luego cómo queda con el barniz. Pero bueno, lo que más quería hacer la primera vez, porque sabía que era para probar, a lo mejor me sale bien, era probar a ver si estaba haciendo bien la talla y tal, porque tampoco quería gastar todo y luego ver que no me quedaba bien ninguno. Y la verdad es que este pensaba que iba a ser el peor y me ha salido bastante bien. Me encanta el resultado. Los pendientes a ver qué tal quería probar, porque ya que venían los ganchitos en el kit, pues digo, bueno, por probar algo. Y ni tan mal. Este también me gusta mucho. Este también. Este es regular. Pero bueno, aquel de allí también con los tres puntitos me gusta un montón. Así que bueno, a ver cómo queda. Y la verdad es que me está encantando hacer este tipo de manualidades. Es entrepintarla otra vez y esto. Ni tan mal probar cosas nuevas. Amores, al final me he liado y me he puesto a hacer también este platito de aquí, que bueno, me ha salido un poco rara la letra. Pero bueno, lo he guardado así como para poner las joyitas y tal. No está mal para ser la primera vez que hago este tipo de cosas. Está bastante bien. No lo quiero toquetear tampoco muchísimo porque acabo de sacarlo del horno. He hecho este de aquí también. Todo con amarillo y naranja. Este también muy mono. Y este muy básico, muy chiquitito, muy fino. Así que nada, lo voy a poner con los otros y me voy a poner con el cambio de armario. Bueno, pues eso es lo que os estaba diciendo. Me voy a poner con el cambio de armario que quiero terminarlo hoy. Tampoco me dejé mucho por hacer. Creía que me iba a dejar mucho más de ayer a hoy. Pero bueno, estoy grabando vlogs de eso. Así que voy a cortar aquí en este vlog. Y lo veréis en el vlog del cambio de armario. Que quería hacer exactamente, solamente uno del cambio de armario. Porque si no me iba a enrollar muchísimo. Así que voy a cambiar de vlog para mí en la cámara. Y vosotros lo vais a ver en el vlog del cambio de armario, ¿vale? Así que nada, me voy a poner a ello. Buenos días de martes, amores. Ayer no sé qué grabé al final. No sé si seguí grabando. Porque bueno, terminé ya por fin con el cambio de armario. Que tenía mil ganas de hacerlo. Así que lo que voy a hacer ahora es que como ya terminé el cambio de armario. Hoy había súper mala luz. Porque ya se hizo de noche. No grabé el resultado para que lo pudieseis ver bien con buena luz. Así que lo voy a grabar ahora. Y ya me pongo a editar el vlog del cambio de armario. A ver si os lo puedo subir hoy martes. Porque para mañana ya tengo un vídeo preparado. Así que nada, me voy a poner a hacer eso. Y empezamos con el día. Hoy no voy a hacer yoga, lo voy a hacer mañana. Ya sabéis que yo no es una obligación. Sino que lo hago 3-4 veces por semana. Y como ya lo hice ayer, pues intento dejar un día entre medias. Para no hacer 3 días seguidos. Y luego no hacer nada. Y así dejar los músculos descansar, por así decirlo. Que he leído que eso también está muy bien. Y nada, que en realidad es una excusa. Porque si quisiera leerlo, lo haría todos los días. Pero no sé, 3-4 veces por semana creo que por ahora está bien. Así que nada, os voy a enseñar eso. Y me voy a poner a hacer cositas que tengo que hacer. Ahora lo iré diciendo. Bueno, pues ya he terminado de grabar el otro vlog, el del cambio de armario. Así que ahora me voy a poner con el journaling y a editar el vídeo que os lo quiero subir hoy. A ver si es posible. Y ya he terminado de grabar el vídeo. Bueno, amores, pues he estado toda la mañana editando y acabo de terminar, así que bueno, voy a comer, voy a quitar las gafas que las tengo, estas son las que me mandaron de IJN, de la luz azul para proteger la vista de las pantallas de los móviles, del ordenador y todo eso. Y hablé con mi oculista y me dijo que podía utilizar estas, porque como yo lo que tengo es miopía, solo tengo astigmatismo en un ojo y es muy poquito, pues realmente para el ordenador que está cerca me viene hasta mejor esto que las otras. Así que mira, porque al menos me protege de la luz azul, o sea no tiene, no he hecho graduada para el astigmatismo porque no tengo, pero me protege y estas realmente no me hacen nada de cerca. Así que nada, voy a comer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Imag dance! Es porque realmente me encanta Y se lo regalamos a mi mami por su cumple Que fue el 9 de junio, por cierto Por cierto, mirad los zapatos que lleva puesto O sea, le encanta todo lo que le regalo Por lo que veo, estos son los zapatos que me mandaron De viva y yo se los regalé a ella Acabamos de terminar de hacerme el láser Con mi tita Que por cierto, lo hace súper bien Si sois de aquí, de Málaga, tenéis que venir Amores, acabo de llegar a casa Me voy a poner a hacer la cama Por cierto, me acaba de llegar un paquetito Que me hace muchísima ilusión, ahora os lo enseño No es colaboración para aquí, para YouTube Este vídeo no tiene nada de colaboración Es para Instagram, pero bueno, lo voy a enseñar Porque me acaba de llegar y me apetece, la verdad Y nada Primero voy a hacer la cama Y luego Os voy a enseñar unas cosas Que os quería enseñar ya de antes Como recomendación total Y os voy a enseñar también el resultado de los anillos Que ya están listos Porque ayer estuve poniéndole el barniz Se me ha cortado Y os voy a enseñar también el resultado del cuadro que pinté Porque no lo enseñé al final Como me fui corriendo Que me recogían y tal Me lo dejé Ya me lo dejé listo Pero no os enseñé el resultado Así que os lo enseño Ahora también Y me voy a poner a recoger un poco el cuarto Que tengo aquí la ropa limpia también para colocar Y tal A ver amores Primero Resultado de los anillos Lo he puesto aquí a la luz para que lo veáis bien Hay algunos de los que estoy más orgullosa Que otros Pero sinceramente Para ser la primera vez Estoy súper contenta ¿Vale? He usado como visteis Los colores así más Lo veis Naranja Amarillo Bueno luego también hice este platito de aquí Que me ha salido fatal Que era para poner Pues los anillos Pero sinceramente Me da mucha rabia Porque he gastado toda la arcilla blanca En esto Porque al final Vienen muchísimas Muchísimas arcilla en total Pero es de colores Entonces la blanca La he gastado en esto Y no me ha gustado el resultado Pero bueno Y los otros son Estos de aquí Este me flipa Como queda Ahora me los voy a poner todos Para que lo veáis No me los pondría juntos Pero bueno Me encanta El resultado Este me ha quedado Bien O sea me parece bonito Pero me ha quedado grande Hay algunos que he acertado Con el tamaño Y otros que no Este por ejemplo Me flipa Como me ha quedado Es el único que use Así de diferente color Que es el morado Y solamente Me queda bien en este dedo Ahora me lo pongo bien Para que lo veáis O sea Se me ha quedado chico Y me da mucha rabia Porque ayer poniéndole El barniz A ver en que parte está Aquí A ver si lo veis bien No se enfoca Bueno poniéndole aquí el barniz Se queda un poco Feito Pero bueno No puedo hacer nada Es que no se enfoca No sé por qué Bueno Y bueno Los otros Este también me ha quedado Bien de tamaño Y me parece bonito Luego estos de aquí Que me parecían Súper bonitos Me inspiré en Pinterest Pero me han quedado Deformados Total O sea mirad Como me han quedado Pero me parece súper bonito Y los voy a volver a intentar Porque creo que son preciosos Ahora eso sí Yo es que creo que los hice bien Pero luego al meterlo en el horno Los puse en mala posición Y se han secado así O sea súper deformados Estos dos Que son parecidos Me han quedado mal Pero bueno Los otros estoy bastante contenta Este me quedó súper mal Pero bueno Es el más básico Creo que es de los primeros que hice Por probar Y bueno tampoco O sea Queda deformado Pero tampoco se nota mucho Así que os voy a enseñar Cómo quedan puestos Pues así Así quedarían Nunca me los pondría Así me veo una mano súper tocha Hay muchísima gente Que se pone muchísimo En una misma mano Yo tened en cuenta Que tengo la mano súper pequeñita Súper pequeña No sé cómo se verá en cámara Pero tengo una mano súper chica Tengo la talla de anillo Más pequeña también Y no me veo No me veo con un montón de anillos En la mano Me veo con muchísimos menos A lo mejor con dos o tres Como máximo Pero bueno Era para que los vieseis bien puestos Así que bueno En resumen Que se me ha vuelto a cortar Que me gustan mucho Como quedan Que han quedado bastante bien Para hacer la primera vez Y que tengo clarísimo Que cuando tenga un poco más de tiempo Voy a gastar todos los colores Y me voy a hacer muchísimos anillos más Para este verano Porque me parece precioso La siguiente cosita Que quería enseñaros El resultado De el cuadro Pintado por mí Me lo compré En Extradivarius El dibujo en sí Luego yo lo he ido pintando Por encima Viene El kit entero Con las acuarelas Y te pone Como Los colores que tienes que usar Luego igualmente Lo podéis usar Los colores que os de la gana Yo lo he ido siguiendo Tal cual al final No sabía si pintar el jarrón Tal cual como venía aquí O pintarlo de un mismo color Pero bueno Al final lo he hecho así Y sinceramente Me ha encantado La experiencia de pintar Así que a ver Si la próxima vez Me arrieco Y me pongo yo A hacer mi propio dibujo Tal cual O sea Dibujarlo y pintarlo Pero bueno Me ha gustado mucho Como ha quedado Y ahora Voy a abrir El paquetito Que me han mandado De Origins Bueno De parte de la De la agencia Keeper Experience O Keeper Experience No sé decirlo en inglés Soy malísima Que desde luego Desde aquí Le doy mil gracias A Irene Por querer contar conmigo Para poder probar El producto de Origins Viene así Venir En la bolsita Es que ha llegado Justo cuando yo estaba Fuera Haciéndome enlace Y en correo Que tenía que mandar Un paquete Que por cierto Antes de que me digáis Nada De lo del láser Sé que estamos a junio Que empieza a salir el sol Aunque hoy de repente Ha empezado a llover por la cara No entiendo O sea El único día que salgo Y llueve Me he tirado aquí Todos los días Encerrada en mi casa Y hacía un salazo Increíble Pero bueno Lo que os iba a decir El tema del láser Me lo he hecho Porque yo Por recomendación Del dermatólogo Por no decir obligación Me ha dicho que No puedo tomar el sol Si quiero que se me quiten Las cicatrices que tengo Que ya sabéis Que tengo cicatrices En las piernas De los mosquitos Que soy alérgica Y de las arañas Y además tengo Dermatitis y tierra tópica Así que cuando vaya a la playa Estaré debajo de la sombrilla Y por eso me he hecho el láser Además de aquí A que yo termine los exámenes Ya ha pasado muchísimo tiempo Y por eso me lo he hecho Y luego ya si queréis Que os cuente mi experiencia Y tal de enlaces Es que tampoco me quería enrollar mucho Porque esto es un blog semanal Y luego me decís Que es larguísimo Os lo cuento por Instagram O en otro vídeo ¿Vale? Pues eso Que me ha mandado Esta mascarilla de aquí Para los puntos negros Y tal Y para exfoliar Dicen que es súper O sea Ya sabéis que yo tengo La piel seca Y es para pieles sensibles Que no irrita nada Que bueno Pues eso Que está muy bien Así que no la he probado Me la he mandado Para que la pruebe Y ya os contaré Un poco más por Instagram Que es para Que es la caloría Que tengo con ellos Pero bueno Eso que me ha hecho Mucha ilusión Y me encanta esta marca O sea Me flipa ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora? Extender el ordenador Y borrar muchísimas cosas De la memoria de la cámara Intentando no liarla Y borrar cosas de este blog Lo voy a pasar todo Primero a la nube Y voy a borrar un montón de cosas Porque es que no para De darme problema Y cada vez que quiero grabar algo Se corta Bueno amores Pues acabo de terminar De pasarlo todo al ordenador No lo habéis visto Porque estaba la tarjeta de memoria Metida en el ordenador Y no he podido grabar obviamente Pero bueno Eso lo he pasado todo He borrado algunas cosas de la cámara Y eso Para que no se me vaya cortando Igualmente me quiero comprar Alguna tarjeta de memoria nueva Porque si no se me va a ir cortando Cada vez que quiera grabar un vídeo Y me da mucha rabia Porque cuando corto Tengo que borrar cosas Para seguir grabando Bueno en fin Eso Me voy a poner a estudiar un ratito Y luego a las 8 He quedado para tomar algo Así que bueno Eso Voy a aprovechar la tarde Me voy a poner a estudiar Amores Amores No sabéis De verdad Mirad como tengo el ojo Me está picando muchísimo Llevo todo el rato Arrascarme O sea Arrascándome Pero no me quiero arrascar Me pica muchísimo No sé Por la cara Estaba aquí estudiando Bueno He hecho ya varios problemas Y El tipo test Que también lo tengo aquí ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo he metido? Aquí Tipo test Y creo que voy a parar Porque me tengo que ir a la lucha La verdad que tampoco O sea Esta asignatura Es una asignatura Que me voy a presentar Ahora ya por segunda vez Desde una asignatura Primera de carrera Que por eso termino el 30 Porque tengo la extraordinaria Creo que ya lo he contado No quiero ser pesada Pero realmente Es la única que estoy estudiando Así a tope Porque Mañana tengo el examen de inglés Que no es de estudiar Que es Que realmente Ya os conté Que estaba realmente aprobada Y el examen es online O sea Que va a ser un examen muy fácil Y que no tengo que Estudiar nada Porque al final He hecho el curso Lo he hecho bien Y Y luego tengo la semana que viene Investigación cualitativa Que hemos hecho un trabajazo Durante el curso Entonces me sé toda la teoría De todos los trabajos Que hemos hecho Y Entonces la única que me preocupa Es esta Que es el día 30 Por eso estoy como más O sea Estoy estudiando y tal Centrada en eso Pero Que no me estoy agobiando ¿Sabéis? Porque tengo hasta el día 30 Pero nada A ver qué tal esta asignatura Porque Sinceramente Es que tengo cero ganas De estudiarla Pero bueno Es lo que me toca Amores Bueno Hoy es viernes Sinceramente Ya he comido y todo No podía grabar esta mañana Que por cierto Ayer tampoco Me fui a la reunión Que os dije Y luego Fui a tomar algo Con unos amigos Así que No grabé nada Porque se me pasó O sea Totalmente Y bueno Esta mañana He grabado Lo que me he tomado El café Y después Han empezado Unas emociones Que de verdad No era capaz De coger la cámara Lo primero Me han puesto La nota de examen Que hice el lunes Que vosotros Lo habéis pasado Como ha sido esta semana Bueno No de examen Sino la nota final De la asignatura Que os dije Que creía Que iba a sostener Que era horrible Y que me lo iba a tener Que llevar a septiembre He sacado un 5 O sea He aprobado He aprobado Lo siguiente Mirad Lo que me ha llegado ¿Vale? Lo he vuelto a meter aquí Pero lo voy a abrir Para enseñaroslo Porque estoy En shock Vale Mirad Ay no puedo Ay como lo enseño Mirad Mirad Mi curso De diseño gráfico Ya tengo el diploma Muy fuerte Y nada Bueno Al final Creo que estoy grabando Esta es una semana Así guay Productiva Pero tampoco Mucho de estudio Porque me la he tomado Un poco Estaba como En shock Y no tenía muchas ganas De estudiar Y como os he dicho Que la examen Que más me preocupa Es el del día 30 Pues me la he tomado Un poco más Estudiado Pero más Relax Para poder tomar Ese tiempo De desconexión Y volver a empezar Con un montón De fuerza Y de energía Porque si no Luego iba a acabar Destrozada Y iba a tener Menos energía En los últimos días De estudio De esa asignatura Y nada Ahora tengo examen De inglés Y cuando termine De hacerlo Os quiero enseñar Algunas recomendaciones Que me compré El otro día En Primor Bueno hace una semana Más o menos Y que me están gustando Muchísimas Y luego Que no es colaboración Ni nada Muy como tengo la verganta Y listo Y esta noche Pues saldremos también A dar una vuelta Que está haciendo Muy buen tiempo Y es viernes Y simplemente Pues me apetece Ir a dar una vuelta También hoy Amores Buenos días De sábado Bueno Ayer al final Con la locura No grabé Casi nada Porque Bueno Por la mañana Estuve estudiando Como os dije Y no grabé nada Luego tuve examen Por la tarde Y además Ayer por la mañana Ya sabéis que os lo conté Que estaba como en shock Por todo lo que había sucedido Que había probado el examen Que hice el lunes Y tal Y no sé No me salió coger la cámara Porque estaba como en shock ¿No? Y ahora Pues he dicho Bueno Como ayer grabé Tan poquito Voy a grabar el día de hoy También Que va a ser totalmente diferente A lo que habéis visto Entre semana Porque ya estamos a día 19 Tengo el examen más importante El día 30 Ya me voy a poner a estudiar Todos los días Y Pues nada Igualmente Ya a partir de hoy No voy a salir Casi nada Porque me tengo que centrar En ese examen Bueno La semana que viene También tengo un examen Pero ya sabéis Que lo llevo Bastante Bastante bien Gracias a los trabajos Que he estado haciendo Durante todo el curso Pues entiendo perfectamente La asignatura Y lo único que tengo que hacer Es repasar Así que Bueno Pues eso Que me apetecía grabar El día de hoy También Mañana me va a costar La vida Editar el blog Porque lo quiero tener Para las 4 de la tarde Voy a tener que editar Toda la semana Pero bueno Si no Empezaré hoy Y mañana Añado el día de hoy Así que Eso Hoy va a ser un día ya Súper de estudiar Y de Trabajar también Bueno Este es mi planning Del día de hoy Tengo que hacer El journaling Estudiarme Bueno Dejarme terminado El tema 1 De economía Y empezar el tema 2 Que esa es la que tengo El día 30 Que es la de primero Repasar el tema 1 De cualitativa Que este año He tenido dos investigaciones La investigación De mercado 2 Que es la que aprobé Con un 7,2 Que lo aprobé Por parcial Y no tenía que ir al final Y esta que es la optativa Que hay que ir al final 100% Así que nada Que lo que tengo que hacer Es el journaling Estudiarme Los dos temas de economía Repasar el tema 1 De cualitativa Que es la investigación Esta Responder mails El yoga Lo voy a hacer hoy Por la tarde Porque me apetece Como Después de todo El día de estudio Eso como para Para relajarme Ya del todo Sabéis Entonces lo voy a hacer Esta vez por la tarde Y luego ya pues Me quiero hacer también Quiero probar La mascarilla exfoliante Que me mandaron De Origins Y ya quedarme Como tranquila Sabéis Después de todo El día de estudio Y luego me tengo que hacer También las uñas Tengo que ordenar El ordenador Y limpiar Y hacer limpieza total Pasarlo todo A la memoria externa Que tengo por aquí Porque si no Mi ordenador No va para más Y editar el vlog Así que empezamos Con el día ¡Suscríbete al canal! Bueno amores Pues voy a parar un rato Para comer Y luego seguimos Amores Acaban de poner La nota de inglés Del examen de ayer Y estoy Nerviosita perdida Porque ni siquiera Me ha saltado Acabando avisar Por el grupo de clase No sale A mi no me sale La nota Ya me estoy poniendo Nerviosa De verdad Que mal plano Por favor Ay de verdad Me estoy poniendo Muy nerviosa Aquí aviso De publicación De notas Ahora no me carga Siempre me pasa lo mismo Cuando ponen las notas Nunca me carga El campus Verdad que es tres Encima se me acaba De cortar la cámara Y no quería Ponerme a mirarlo Y se me Es que el campus No me carga Vale Notas finales Del curso académico 2020 2021 Inglés 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 Nota 1 Inglés Primera convocatoria Ordinaria No No Notable 7,5 O sea Muy fuerte Pensaba De verdad Que yo cuando empecé El curso Pensaba que iba a suspender Tanto estructura Que es la que tuve El lunes Como esta de inglés Y al final 7,5 Me va a subir Hasta la media Que se me ha vuelto A cortar amores Que lo que iba a deciros Es que Os juro que estoy Súper emocionada Estaba calculando Que había sacado en el examen Para que me diese eso Porque ya sabéis Que yo tenía un 4,85 Ya de valoración continua Sobre 7 El examen valió un 30% Y he sacado casi un 9 en el examen Para que me die un 7,5 Total Que estoy súper emocionada Y que me ayuda mucho Y me anima A seguir estudiando Para los dos exámenes Que me quedan Porque bueno Y al final Tengo tres asignaturas aprobadas La de investigación de mercados 2 La de Cuando digo 2 Es porque en segundo Tuve investigación de mercados 1 Que esa no la aprobé Que la tengo Me la voy a presentar en septiembre Investigación 2 Estructura Y inglés Las tengo ya aprobadas De este 4 Y me quedarían Dos asignaturas De este 4 Que son las que me falta La nota del miércoles pasado De creación Y el que me tengo que presentar La semana que viene Y ya el del 30 Que es de una asignatura de primero Y en septiembre Que me presento la de segundo Porque me he matriculado de 12 Este año Pero bueno Muy contenta Porque también aprobé La 5 Del primer 4 O sea que si aprobó También la 5 De este segundo Tengo solamente La del 30 Que es la de primero Y la de segundo En septiembre Y yo creo que la voy a aprobar La post Así que muy feliz Porque también creo Que me lo he currado Y que me lo merezco Pero bueno A seguir a tope Pero me anima mucho A seguir estudiando Sinceramente ¡Gracias! 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 Amores Se me olvidó por completo Cerrar el vlog Y despedirme Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Que no os olvidéis De suscribiros al canal Y de seguirme por mi Instagram Y si habéis llegado hasta aquí Hasta este minuto Que el vídeo es súper largo Dejádmelo por comentarios Que me haría muchísima ilusión Y listo Que nos vemos muy prontito Con un nuevo vídeo ¡Os quiero! ¡Gracias!